Este es el cuarto encuentro que se realiza con motivo de la Navidad, precisamente para poder entrar otra vez de nuevo en contacto con aquellos cartageneros que han nacido, que han vivido o que se han ido en algún momento a formarse fuera de Cartagena, a completar su formación, porque aquí tenemos una amplia formación, tanto de la formación dual como de las universidades y tenemos muchos recursos para que se formen en Cartagena, pero es verdad que creemos que es muy enriquecedor que completen esa formación, que conozcan otras culturas, que aprendan a desenvolverse fuera, eso es bueno, es recomendable, hasta recomendable, se había detectado que en muchas ocasiones para aquellos jóvenes que querían regresar y ofrecer esa formación, ese talento en las empresas de Cartagena, pues no lo tenían tan fácil, por eso en este balance que podemos hacer en este cuarto encuentro que se va a desarrollar, podemos hablar de la importancia de la labor que ha desarrollado la Concejalía de Juventud para que más de 200 jóvenes estén en contacto o bien con la Concejalía y que hayan regresado a casa, o que mantengan esa puerta abierta a nuevas oportunidades relacionadas con las empresas, además hay una amplia red de más de 100 empresas inteligentes, que saben que en ese talento, en esa formación, en esa iniciativa, en esa audacia que tienen nuestros jóvenes a la hora de salir fuera para completar su formación, reside también esa oportunidad, y hay 62 contrataciones ya que se han hecho a lo largo de estos cuatro años, y sin duda creemos que este programa podrá dar incluso mejores resultados en los próximos años, porque cada año se va superando. Fuimos pioneros ya en la región con este programa de retorno de talentos, fuimos pioneros con el retorno activo, que es otro programa que nace a partir de ahí para los que ya están en Cartagena y han regresado ya, y sobre todo la importancia de este proyecto es el trabajo individualizado, un trabajo individualizado con cada uno de los y las jóvenes, que se hace un seguimiento muy especial, y sabemos perfectamente que gracias a las trabajadoras de la Concejalía de Juventud, que llevan todo el tema de empleo, hacen ese seguimiento con cada joven y hacen el contacto con las empresas. Entonces sabemos muy bien lo que la empresa necesita y muy bien la formación de cada uno de los y las jóvenes. Esa relación es lo que ha permitido que ya más de 60 jóvenes hayan podido regresar a España, y sobre todo con un trabajo de calidad y que se adapta a cada una de las situaciones, porque eso es muy importante. Los jóvenes quieren venir, pero no quieren venir a cualquier precio, quieren venir por lo menos en las iguales condiciones en las que están en otros países. Y son jóvenes con muchísimo talento, por eso se llama el programa así, muy bien formados, sobre todo que han adquirido una serie de habilidades en esos países que ni siquiera pueden haber adquirido en España. Por ejemplo, el tema idiomático. Durante todo el año hay un seguimiento, como digo, de cada uno de los jóvenes. Todo el mundo que quiera que esté fuera, que nos esté escuchando, o las familias que sepan que sus hijos están fuera y quieren que en algún momento puedan regresar aquí a Cartagena, el programa tiene su página web, y también pueden ver todos los recursos en la página web de Juventud, o acercarse aquí, tanto las familias como los jóvenes, y tener toda la información para poder apuntarse en este programa, que es un programa, como digo, de éxito. Hice el programa de retorno de talento hace unos años, en 2021, y bueno, pues me apunté porque acababa de hacer prácticas en Montpellier, prácticas en Atmos Plus, y por el tema de la pandemia pues tuve que volver, y pues me ayudó mucho a volver a trabajar aquí en Cartagena, a saber cómo buscar trabajo, y un poco sabiendo que yo era traductora, pues las herramientas para empezar a trabajar. Desde hace unos seis años aproximadamente empecé a salir fuera con el programa de prácticas a Alemania, y ya me quedé fuera para el máster, doctorado, y bueno, actualmente estoy trabajando en la Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria, y me gustaría volver a mi tierra en algún momento, y por eso pues me gustaría participar en el programa. Pues la verdad es que vengo abierto a ver qué empresas tenemos en la región, qué oportunidades hay, la verdad es que desconozco la situación, y entonces pues me gustaría saber. La tierra es la tierra, y también por la familia, pues por estar más cerca de los míos, y también en parte pues devolver un poquito todo esto que he estado aprendiendo durante mi formación internacional, devolverlo a mi región, a mi tierra. La tierra es la tierra, y también por la familia, pues por estar más cerca de los míos,